Diz que me vas a dar Para ver si así te ruego Si dices que ya te vas Dejo ya, no ande diciendo También la tuya se va Ya al rato ya está lloviendo Si crees que te dé rogar Te equivocas, hermosura Soy como el águila real Solo habito en las alturas Y aunque me espine el nopal Me gusta cortar las dunas Y que suenen los alegres Ni en amores ni en el juego Me gusta la libertad Para hacer lo que yo quiero Y en poco le voy a las Jamás con él las nunca pierdo Jamás me gusta rogar Ni en amores ni en dinero No más para mí ha de ser El amor al que me entrego Y ninguno ha de encender El alumbre que yo enciendo No más para mí no es Yo como el águila real